Sicario y alegre, cuando se requiere, inteligencia sagaz, la que el barrio a mi me dio, estudios yo no tuve, pues era muy humilde, en el barrio de Loaiba fue donde yo me crié, con mi madre y mis siete hermanos no crean que fue fácil, a los quince años me iba de mi casa con pistola en manos, me apodan el pinina, rápido con las armas y la mente no se diga, el parte de Medellín fue donde yo me inicié, y al poco tiempo me hice mano derecha, y jefe militar, de toda la cuadrilla, del gran Pablo Escobar. El cartel de Cali, a mi amigo Popeye, y a mi no es temía, pero como todo en esta vida, tiene sus principios, también tiene sus fines, y año del noventa, catorce de junio, me quitan la vida, en aquel atentado, uno contra varios, hoy me voy, pero no me voy feliz, porque a mi familia, yo la saqué de la pobreza.